Lo que estamos viviendo con Héctor nos ha enseñado un montonazo de cosas, pero sobre todo nos ha enseñado a relativizar. Y digamos que un poco por eso surgió la idea de customizar el casco y de hacerle una foto disfrazado cada semana. El hecho de hacerle todas las semanas una foto disfrazado, pues lo queramos o no, ha supuesto como un emblema, ¿no? Y el momento de quitarle el casco, el momento en el que nos digan que ya no tiene que llevar el casco, no es más que un punto y seguido, porque nos quedan muchas cosas por vivir y muchas cosas por luchar. Es un punto y seguido muy ansiado y muy esperado por todos. Y bueno, pues eso, un poco continuar la lucha de nuestro guerrero. Lo que pasa es que esta vez nuestro guerrero no llevará un casco, llevará una órtesis distinta, que serán unos dafos, unas órtesis para los pies, que es el siguiente paso a dar. Que, no sé, confiamos en que va a ser ese puntito que va a hacer que termine de despegar. Confiamos en él, siempre hemos confiado en él, creemos en ti, yo creo en Héctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!